Una y otra vez caí, en la cancha tropecé El cielo enrojeció, yo no pereceré, y con fuerza notaré No me van a detener, rivales surgen por doquier Tal como la luz, lo opaques tu virtud, remata con tal plenitud Sueños que juramos alcanzar, goles por lograr Hoy con fe se harán realidad, hoy van a ser realidad Lucharás como ninguno, tú serás el número uno Demuestra todo tu poder, todo ese esfuerzo tú debes mostrar Vamos ya, está cerca la meta, vencerás, no hay que te detenga Tira, 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 no te detengas Vuela, 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 mantén tu fuerza Vamos a ganar, mi equipo vencerá Arriba, 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 no te dejes ganar Ahora, 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 da el golpe final Supera, 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 toda adversidad Con tu gran... ¡Gracias! ¡Gracias!